El 4 está solo, dice Juan Román Riquelme, y esa frase es la primera parte de su teoría del poema. No se trata de un elogio de la soledad del 4, sino de un elogio de la soledad del espacio que se abre alrededor del 4. Es en la soledad que se juega el poema, pero no en la soledad de las palabras, sino en la soledad de los espacios por donde se van y mover las palabras. Cuando Juan Román Riquelme dice, el 4 está solo, el 4 no está solo para orar en una ermita, ni para meditar sobre la futilidad del juego. El 4 está solo es que el espacio delante del 4 se puede abrir. ¿A qué? Al movimiento, dice Juan Román Riquelme. El movimiento exige la soledad del espacio. Esa es la primera parte. La segunda parte de la teoría del poema de Juan Román Riquelme es un símil. Si vas por la autopista y hay un atolladero, entonces doblás, dice Juan Román Riquelme, y vas por donde no hay congestión. El símil es con el poema. Si estás escribiendo un poema y ves que hay muchas palabras delante de ti, te desvías y vas por donde hay pocas. Hay quienes, a veces locos, a veces genios, ven un atolladero y se meten por ahí. Messi, Góngora, gente rara que aborrece la soledad del espacio. La dificultad del poema es que hay muchas palabras juntas y entonces nada se mueve y todo apunta al cero a cero, al aburrimiento radical de 47 pases horizontales para que nada realmente ocurra. Esa es la teoría del poema de Juan Román Riquelme. Sin Adín Zidane, debo buscar la referencia. Había dicho algo similar. Si te dan dos metros, cualquiera escribe bien.